Vamos a contarles ahora que la Municipalidad de Miraflores finalizó la implementación de seis baños públicos. Atención, a lo largo de sus cinco kilómetros de playa en la Costa Verde. Los servicios cuentan con lavamanos, urinarios, duchas también. Están ubicados en la playa Los Delfines, Tres Picos, en Punta Roquitas, en Macaja y Redondos. Uno y dos, ahí van a poder encontrar los servicios. Además, dos baños recuperados que fueron entregados por la Municipalidad de Lima operan también en Punta Roquitas y en Macaja tras asegurarse el suministro eléctrico y, lógicamente, el agua potable, que es fundamental. Así que, buena noticia entonces para los bañistas.